Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Lo escuchamos, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimada master, compañeros. Muy buenas tardes, me presento, soy Carlos Sellán. Hola, estoy a cargo de moderador en esta capacitación con mi compañera Digna Coveña. Y, bueno, esperando que las vacaciones que tenemos por ahora las estén disfrutando y felicitar a quienes hemos tomado un tiempito para adquirir o reforzar nuevos conocimientos. También, este, bueno, sin más que decir, sabemos que la capacitación en sí tiene el tema de mejoramiento continuo y desarrollo organizacional dictado por la master Miosotin Aranjo. Ya, este, perdón, aquí tenemos, ¿qué pasó? Ahora sí. Una breve presentación de la master Ingeniera Comercial con mención en administración de recursos humanos y un título de cuarto nivel también en administración de pequeñas y medianas empresas, ambos, en nuestra querida Universidad Estatal Dental. Sin más que decir, le doy el paso a mi estimada magíster para que siga con la capacitación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. La verdad es que me da mucho gusto de ver y por ahí vi también unos nombres, no solamente los visualitos, sino a las personas que ya hemos trabajado juntos. Realmente, hola, Nemesis, ¿cómo van? Y por ahí vi unos nombrecitos que están, ya me sonan por ahí. Realmente los felicito. Como estamos hablando, el título es una capacitación continua que nosotros hacemos. Nunca nos debemos por hecho que ya todos lo sabemos, ¿no? Estamos en ese proceso. Va a ser, para mí, para mí es muy grato realmente volverlos a ver a muchos, a poder intercambiar conocimientos. Yo aprendo, yo aprendo mucho a ustedes. Así que yo creo que va a ser esto un va y viene de conocimientos. Voy a compartir la diapositiva y vemos qué es lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Por favor, me confirman si pueden visualizar la información. Ok, por ahí yo les veo haciendo la cabecita. Si queremos participar con todo gusto, hacemos las manitos. Más bien, por respeto a los compañeros, no les dejo apertura a la comunicación, pero aquí alzamos la manita y pues todos participamos. Veamos qué vamos a realizar. Mi tema que vamos a desarrollar será de capacitación, mazolamiento continuo y desarrollo. Entiendo que van a ser dos días de capacitación, en las cuales yo realmente me gusta hablar dentro de lo que cabe una teoría y me gusta dar la práctica. Entonces, veamos cómo comenzamos. Voy a partir de esta frase célebre de un Henry Ford. ¿Han escuchado alguna vez a Henry Ford? Me alcen la manito si acaso desean participar y les doy la apertura. Henry Ford está hablando... De una frase. Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que no se vayan, que no formarlos para que se queden. ¿Ustedes son los que reciben capacitación o los que capacitan? Quiero escucharlos. ¿Qué opinan ustedes de esa frase? ¿Cómo ustedes se visualizan? ¿Qué papel ustedes funcionan en todo este entorno? Y ojo, yo cuando hablo de entorno, no solamente hablo de un papel de universidad. Hablo en la familia, hablo en el trabajo, hablo de mi futuro emprendimiento, otra vez mi hoy por hoy trabajo actual, en la universidad. Este campo de formar o capacitarse, no solamente trabajo en un área de trabajo, ¿no? Desde ahí pensemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se visualizan ustedes? ¿Cómo los capacitados? ¿O como personas que van a capacitarse? Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Sí, todo muy bien, gracias. Bienvenida. Yo pienso que a lo largo de nuestra vida, nosotros somos, nos capacitan y capacitamos. Depende del rol que estemos desempeñando en un momento determinado, ¿no? porque el hacer un feedback de mis conocimientos versus los de alguien más, entonces nos recalimentamos. Yo aprendo del que está a mi lado y el que está a mi lado aprende de mí. Algo tendré que enseñar y algo tendré siempre que aprender. Entonces, pienso que si no de una manera totalmente, no sé, que se llame capacitación, conscientemente de que es una capacitación recibida o dada, pienso que inconscientemente lo estamos haciendo y lo venimos haciendo desde que nacemos. y creo que hasta cuando morimos, ¿no? Porque siempre hay algo que aprender y algo que enseñar y eso se traduce a una capacitación. Así es. ¿Alguien más que como Carla pueda participar en lo que estamos hablando referente a la capacitación? ¿Cómo se visualizan ustedes? Los quiero escuchar. Cuéntenme. Entiendo que aquí vemos muchas carreras, ¿no? Carla ya habló, ¿tienen la manito alzada? ¿Alguien más va a participar? ¿Alguien va a dar su intervención acá, chicos? Cuéntenme, que los quiero escuchar. Habemos 105 personas, no puede ser. Que Carlita nos dé el aporte. Vamos, escuchemos. Mire que no está calificado, ¿ah? Qué más oportunidad de poder nosotros aprender, ¿sí o no? Bueno, ya yo les entiendo cuando uno dice, bueno, aquí me van a calificar. Qué miedo. A lo mejor escucho y luego repito. Prefiero no decirlo. Vamos. Ahí se me da la manito y yo, Jorge, puedo identificar quiénes dan. O déjame encontrarte, Jorge. Ahí está, Jorge. Jorge, te escuchamos, por favor. Gracias, Máster. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, solamente quería contar algo referente a esto, como dijo la compañera, ¿no? Esto es un va y viene de conocimientos, pues que eso lo podemos transmitir conforme lo vamos aprendiendo en el enlazo de un cierto tiempo, pues lo vamos a desempeñar y vamos a transmitir nuestro conocimiento. Y eso va a permitir que nuestro acervo intelectual siga progresando, ¿no? De una manera continua y que se vaya desarrollando en nuestros seguidores o en nuestras futuras generaciones o en nuestros empleados o con la gente que nosotros nos rodeamos. Así es. María Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida, María Virginia. Tanto tiempo, mentiras un mes nada más. María Virginia, aquí hemos hablado mucho de la retroalimentación, de que tú aprendes de los demás, de que tú vas en conocimiento y conocimiento. ¿Cómo crees tú que nosotros recibimos ese tipo de conocimientos a través de... Por 83 en casa. ¿De qué? Buenas noches, Máster. Un gusto verla. Les extrañé el semestre pasado. No, cuéntelo. Bueno, ¿me repite su pregunta? Claro. Nosotros estamos hablando de la capacitación, de los conocimientos. Me han dicho que nosotros siempre estamos aprendiendo. Así es. Estamos aprendiendo. ¿Por dónde viene ese aprendizaje? ¿Cómo tú consideras que llega a ti ese aprendizaje? ¿Solamente a través de la universidad? No. Por ejemplo, el aprendizaje llega por observar. El aprendizaje llega por medio de la lectura, por la capacitación, por lo que uno escucha. O sea, nosotros estamos a mi punto de vista rodeados del aprendizaje. Todos los días, como usted bien lo decía, usted es nuestra capacitadora, pero al mismo tiempo usted el día de hoy tal vez va a aprender un poquito de nosotros y va a seguir capacitándose, inclusive en el momento en cómo es el trato con los estudiantes y cómo poder llegar a nuestro... a que nuestro conocimiento se enriquezca. Gracias, María Virginia. Sí, por ahí lo leo a don Gabriel. Por experiencia, ¿ok? Nosotros aprendemos por muchas influencias, por experiencia, por observaciones, por la universidad. Si hablamos en el ámbito de trabajo, por el día a día de las operaciones que nosotros realizamos. sin necesidad de que realmente exista algo teórico que vamos a aprender en un trabajo, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir un video. Quiero que lo lean porque realmente es de lectura y luego vamos a determinar la información que vamos a ver, ¿sí? Ok. Me avisan si es que de pronto no lo van a poder ver o no lo escuchan. Un ratito. Por favor, me indican si pueden visualizar ese video. Ok. Voy a ponerle play. Espero que no vaya muy rápido mi diapositiva. Leamos el siguiente caso y luego lo vamos a conversar. Ok. 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 Gracias. 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 Y buenas tardes con todos. Bueno, como pude resumir lo que decía Juan López, era que él podía, o sea, él como encargado, asumo yo que al dar un excelente servicio, o sea, él como jefe, dar un buen servicio, él aportaba a sus trabajadores, a sus subordinados, para que ellos también puedan aprender. Base a eso de lo que él tenía, por ejemplo, lo que pude observar, que al momento de que él explicaba, preguntaba si había alguna duda, y, o sea, él no fue tanto como por decirlo así, que él lo dejaba solo. Pero les preguntó, inclusive, que hagan una demostración en caso de que haya algún fallo o algo, pues, él podía resolver ese, esa inquietud que ellos tenían, que a su vez es muy bueno para lo, para la empresa en sí. Claro. Gracias, Julio César. Muy amable. Como Julio César nos explicó el video, yo creo que muchos de nosotros entendemos qué es la capacitación. Pero yo creo que vamos a andar un poquito más en detalles. A veces decimos que los hombres son muy generales y las mujeres somos demasiado detallistas. Yo creo que vale la pena. Realicemos, entonces, si me enfoco yo como capacitadora, al comienzo les dije a ustedes en qué punto se ven, capacitadores o capacitados. Definitivamente en los dos, los dos mundos. En los dos estamos, en los dos bailamos. Si yo quiero ser una buena capacitadora, entonces tengo que aprender cuáles son los detalles para poder observar y desarrollar esto, ¿no? Digamos, entonces, qué es la capacitación. Dice que es un proceso que posibilita al capacitando las apropiaciones de ciertos conocimientos. O sea, yo te voy a generar conocimientos donde tú vas a ser capaz, puedes desarrollarte. De pronto, o en muchos aspectos en lo que tú quieres trabajar. Yo voy a ser general. Esto podemos hacer capaces de modificar los comportamientos propios de las personas y de las organizaciones, de pronto, a las que ustedes vayan a pertenecer. La capacitación, si hablamos así, puede ser una herramienta que posibilita nuestro aprendizaje y por eso contribuye a qué? A las correcciones de actitudes del personal en un puesto de trabajo. Ojo, no estoy en Florida enfocándome en lo que es trabajo. Me abordo lo que es a muchos en la vida de estudiante. ¿Para qué te sirve tu capacitación? ¿Para qué nos estamos capacitando? Muchos, por ahí leí que suente nos capacitamos para pasar el semestre. Capacitamos para aprender. Y el aprendizaje es lo que nos va a ayudar a saltar, señores. Nunca den de menos por una capacitación. Siempre hay algo que aprender. Entendiendo la conexión entre la capacitación continua, el compromiso y el desempeño empresarial, lo podemos trabajar también. Las habilidades que vamos nosotros a desarrollar es una mercancía por cualquier organización que puede traer esto. La capacitación continua es una materia prima. Es realmente una oportunidad increíble que motiva y retiene a los empleados. Y mientras vemos el resultado final. Pues sí, la capacitación continua. Entonces yo estoy viendo que tiene un resultado al final. Hay muchos, hay procesos, hay técnicas que pueden ustedes desarrollar. Como a su vez sabrán ustedes que ustedes están invirtiendo en una capacitación. ¿Por qué incluir planes de formación continuos en su organización? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Por qué es necesario mantener una continuidad en el aprendizaje dentro de su empresa? ¿Por qué creen ustedes? Alex, muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Mucho gusto, ingeniera. Buenas noches con todos. Bienvenido. Bueno, con respecto a su pregunta, yo creo que todos sabemos que día a día el mundo cambia. Minuto a minuto tenemos nueva información, nuevas noticias. El mundo es cambiante definitivamente, por lo tanto, así como el mundo y los seres humanos cambian, nuestras empresas a las que posiblemente estemos a cargo, seamos dueños de esas empresas, es importante que ellas también adelanten y sigan con un nuevo conocimiento, ya que todas las personas necesitamos estar capacitadas y actualizadas al momento. En ese momento, en ese día a día, es por eso que es importante de que todas nuestras empresas o donde nos encontremos, siempre tenemos que estar al día actualizados, capacitados, porque como ya lo he dicho, pues definitivamente el mundo cambia y tenemos que ir al ritmo del mundo, ¿no? Gracias, Alex. Alex, aprovechándote, ¿cómo hacemos con las personas que somos reacios a la capacitación? Tú eres dueño de una empresa. Bueno, yo creo... A ver, dime. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que definitivamente hay muchas personas que son reacios a la capacitación. Bueno, definitivamente creo porque las personas no están, no sé si decirlo, criadas, educadas en ese sentido. Por eso, cuando hay algo nuevo, a la gente le molesta algo nuevo. Entonces, creo que nosotros debemos buscar las maneras correctas para llegar a la mente y el corazón de esa persona que está reacia a aprender algo nuevo. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de los niños, bueno, yo soy de segundo nivel, de paso, les comento, soy de segundo nivel de educación inicial y estamos aprendiendo justamente, ¿no? Cómo enseñar a los niños, cómo llegar a ese pequeño cerebrito y que él llegue a acostumbrarse a tener buenas costumbres desde pequeño para que con el futuro, pues, este niño sepa que es fundamental en su vida aprender, que sepa que es fundamental en su vida seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir capacitándose. Entonces, bueno, ya cuando es adulto muchas veces, como le digo, es muy difícil. Sin embargo, creo que hay métodos, debe haber métodos, de alguna manera llegar al corazón y hacerle entender a esa persona que si no te capacitas, si no estás capacitado, definitivamente no vas a poder llegar a ningún lado. No podemos quedarnos con una información obsoleta. Tenemos que estar actualizados para seguir avanzando. Gracias, Alex. ¿Alguien más va a participar? ¿Nos va a aportar tu información? ¿Cómo cambiamos la mentalidad de la gente? Si la gente tiene miedo al cambio, a lo nuevo, a salir de su zona de confort, ¿cómo lo hacemos? Hola, Julio César. Te digo Julio, Julio César, Don Acosta, cuéntame. Estas personas que dicen, no, no me de Julio César, se termine Julio. No, sí, de hecho me gusta que me digan Julio César, la verdad. Sí, sí, bueno, una de las cosas importantes que una empresa debe tomar en cuenta, efectivamente, como lo ponían en los comentarios, no, o sea, no, yéndonos tan lejos, por ejemplo, la empresa BlackBerry, en su tiempo fue el boom de la tecnología celular, o sea, tecnología celular, por decirlo así. Como no, o sea, se consideraron tan altos que sus ventas subían, 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 pero cuando llegó ya Android, por ejemplo, ya no, o sea, ellos creían que podían seguir avanzando, o sea, que los números no iban a cambiar, pero al no querer cambiar ellos, ¿qué es lo que pasó? Ya prácticamente están inexistentes, o sea, sus dispositivos están obsoletos. Entonces, eso, más bien capacitarse o tener una capacitación continua, porque así como muchos compañeros indicaban, hay mucho que aprender, mucho que aprender. Y, más que todo, también la competencia, porque si es que uno, por ejemplo, digamos, tenemos varias empresas y las mismas empresas, o sea, tenemos las mismas competencias. Yo vendo celulares y tú también, entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que yo puedo? Lo abro, obviamente, pues, en lo corporativo, ¿qué es lo que yo puedo ofrecerle al cliente? ¿O qué es cómo yo hago para que ese cliente venga hacia mí? ¿Cómo hago? O sea, necesitamos en sí una capacitación continua al personal, obviamente, de lo nuevo que está habiendo, porque si no, pues, las empresas en sí, si es que no se capacitan constantemente, llegarán a la quiebra y es lo que uno no quiere cuando tenga, bueno, particularmente, pues, en los emprendimientos, hay muchos que se aparecen, pero unos aplican algo y así constantemente. Y has dicho una palabra clave, se quedan ahí, se estancan, no progresan, no realmente están proyectados a que hay un fracaso. Irela Monserrat, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, psicóloga? Mucho gusto, Irela. Sí, bueno, yo pienso que a veces las personas o el ambiente cambia según la necesidad, ¿no? Por ejemplo, no nos vayamos muy lejos por el tema de las pandemias, hubo un cambio extremo de que ya no nos podíamos saludar con las manos, ni dar brazos, ni besos, andar con mascarillas. Ese fue un cambio totalmente que en un momento dado todos nos adaptamos. Y entonces yo pienso que es ya según el ambiente o la necesidad de esa persona, que es cuando va a existir un, o sea, se va a dar por ese cambio. Así es, así es, Irela. Gracias. Némesis, ¿cómo vas? Hola Más, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Némesis, bienvenida. Bueno, pues quería acotar un poquito con el tema que estamos abordando. Bueno, pues considero todos los puntos realmente muy importantes que hemos visto, en la educación, en todo el trabajo, en toda la gestación. Sin embargo, también en la capacitación, como usted dice, sirve de manera de nuestra vida cotidiana. Yo, que soy madre primeriza, y de la nueva generación se podría decir, podemos rescatar las malas experiencias que hemos tenido dentro de nuestros tiempos pasados, cuando hemos sido niños, para de esta manera capacitar a nuestros pequeños, que son la nueva generación, enseñándoles el amor propio, la autoestima, que va agarrada de un sinnúmero de cosas en donde nosotros como padres nos capacitamos, que capacitamos a los más pequeñitos. O sea, la capacitación es un mundo extenso, en donde no solamente va lo laboral, sino que va en nuestra vida cotidiana, como padres, como parejas, como todo. Así es. Entonces creo yo que la capacitación, como carrera, como madres, como padres, sirve de una manera, pero demasiado extensa. Y creo que la capacitación que nosotros estamos recibiendo como profesionales debe haberse rastejado en los pequeños niños que van creciendo, y van conociendo cada poquito y cada dimensión tan diferente que tiene. Mira todo esto de la masacre que ha pasado durante esta pandemia de los presos. O sea, enseñarles a los niños a capacitarse que está bien, que está mal, tanto como padres y tanto como seres humanos, como aprender la resiliencia, tantas cosas que uno se capacita viendo. Usted como profesional que nos ha enseñado, a lo menos es un honor haberla tenido de profesor, nos ha enseñado muchísimo. Se trata de la capacitación, tanto usted como, nosotros como estudiantes, y usted como docentes pueden capacitarse de maneras distintas. Como seres humanos aprendemos demasiado. Muchas influencias. Así es. Gracias, Nemesis. Me alegra mucho las personas que me están chateando por interno, por privado, pero me gustaría que me hacen la manita y que también me participen. No solamente por ahí los veo en el chat, sino también me escriben por interno. Sería buenísimo que todos podamos escuchar la participación, chicos. No como, y creo que los otros compañeros tampoco, así que me alzcan la manita cuando puedan, ¿ya? Una organización que no desarrolla los conocimientos de los trabajadores está abocada al estancamiento, ¿no? Ya lo dijimos. No puede esperar a que sean ellos mismos los que tomen la iniciativa para formarse aspectos relacionados con su trabajo. ¿Por qué? Porque justamente estamos en una zona de confort, miedo a los cambios. Entonces, estamos tranquilos. La formación continua en una empresa es sinónimo de satisfacción laboral, alto rendimiento, y puedo proyectarme a una productividad. Los nuevos conocimientos de una plantilla de personas pueden permitirme los cambios estratégicos que yo realice y que tenga planificado en mi compañía. Mientras que a la vez las personas que reciben esta formación continua, podemos decir, se sentirán valorados, otros motivados, y otros con confianza para asumir nuevas responsabilidades, pese a que el primer paso les es difícil asimilar. El estrés de un trabajador satisfecho y con capacidad de pronto para superar nuevos retos, será menor. ¿Por qué creen que va a ser menor? Porque esa persona ya tiene herramientas y está más tranquilo desde el mismo instante en que las personas les dan su espacio dentro de la compañía y los pueden capacitar. Ahora, es cierto que la capacitación de por sí no nace, como también es cierto que nosotros como empresarios debemos tener los mismos objetivos que mi empresa tenga asimilados con los del trabajador. Si mi empresa impone, mi trabajador no va a poder asimilar los cambios que yo necesito. Siempre tienen que ir alineados mis objetivos como empresa con los trabajadores. Y por último, no podemos olvidar que esto realmente es una clave dentro de la empresa para reducir los típicos cortes o accidentes, hablo laborales. Cuando hablo de accidentes laborales, estoy hablando de involucra realmente las salidas del personal o determinadamente terminar el contrato. Veamos. Entonces. Es una herramienta que es la acusación. Hablamos de las herramientas que posibilitan el aprendizaje. Ok. ¿Para qué sirve la capacitación? Las capacitaciones se torna una necesidad cuando existe una brecha en la performance que impide, dificulta o atrasa el logro de metas, propósitos y objetivos de una organización. Y esta es atribuible al desarrollo de las actividades del personal. ¿Qué quiere decir con esto? Yo veo que existe una apertura en lo que quiero enseñar o que mis empleados reciban la información. Necesito capacitar. Chicos, ¿cuántos escuchan a mi perro? Yo sí lo escucho, ¿verdad? Normalmente me dicen, parece que no tuvieras perro porque nunca ladra. En serio, nunca ladra. No sé por qué hoy día está ladrando. Pero yo creo que se calvó mi perro. Ya mismo, si es que me vuelve a sonar mi pobre perro, les pongo un stop. Hace tanto. ¿Para qué sirve entonces mi capacitación? Sí, ya está. Me esperan un ratito ya. Qué pena. Si no, les va a estar a dos horas. Sí. Gracias. Hola. Ya no lo van a escuchar, chicos. Sorry la molestia. Así dicen que en las paredes casas no me lo pasan. Ya, pues, es una de ellas. Bueno, entonces, estamos hablando para qué sirve. Y estamos hablando de la capacitación va a cerrar mi brecha en donde quiero trabajar dentro de mis empleados. Los nuevos conocimientos siempre van a implicar nuevas responsabilidades en todas y cada una de las acciones que incluyen o desarrollan el papel como tal de la persona en la organización. Si hablamos que estas nuevas responsabilidades están en general relacionadas con la posibilidad que le dan los conocimientos a las personas que puedan tomar sus propias decisiones dentro de los límites que nosotros les estamos dando. Que antes dependían, de pronto, de un superior o de una persona que sepa de la información, nosotros les estamos prácticamente empoderando a ellos. Siempre dentro de la función específica que desempeña la organización y para la cual él está siendo capacitado. ¿Cuál es el tema de que yo tengo a mi escuadrón capacitado y no solamente a mí me sirve la jefatura como capacitado? ¿Ustedes qué opinan? Porque yo tengo que tener a todo mi personal capacitado y no puedo fiarme solamente del jefe. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tengo que contar con ellos? Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas. Es importante que todo el personal dentro de una empresa o de una institución esté capacitado. Porque cada empleado desempeña una función diferente que en conjunto permite llevar a cumplir sus objetivos a la empresa. Es decir, en la creación de un zapato hay personas que se encargan del diseño, hay personas que se encargan del cocido, hay personas que se encargan de la seguridad, hay personas que se encargan de la limpieza. Y en cada área hay una función, hay un trabajo diferente. Y al ser capacitados de forma continua, al ser capacitados de manera correcta y no solamente a una persona que sepa hacer cada labor, todas las personas llegan a optimizar el tiempo, practican el job sin time y se puede ahorrar recursos porque las capacitaciones sirven para ahorrar recursos, ya sean económicos o recursos materiales que pueda perder la empresa. Excelente. Porque se trabaja más rápido y eficiente. Excelente, gracias Jimena. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yo pienso que es importante que dependiendo del área haya un equipo capacitado en función de un proceso porque se da. Hay gente que se embaraza y se va tres meses de reposo y no necesariamente tiene un reemplazo. Personas que se enferman y obviamente las empresas no pueden detenerse porque una persona se enfermó, se murió, renunció, está en un periodo de lactancia o de maternidad. Entonces es importante tener ese backup para que pueda responder en caso de este tema de las capacitaciones. Las capacitaciones entran en lo que podríamos llamar un proceso de mejora continua, en donde necesitamos estar a la vanguardia para ir mejorando cada día y poder tener un, no garantizado, pero sí poder estar tranquilos de que lo que se está haciendo se está haciendo bien independientemente del área en la que nos encontremos. Así es. Por ahí, gracias Carla. Por ahí me habló Jimena, por ahí habló algo de Carla y por ahí tomo la palabra de Juan Carlos. Todos estamos hablando de mantener a mi gente capacitada por beneficios, por potencial, porque se rebrecha. Veamos el otro lado que ustedes, justo los tres que mencioné, ustedes me toparon. ¿Cuál es el otro lado? Ah, se me va la persona. Hay una investigación que se da de que una persona que renuncia, que me quedo sin el puesto, pese a que tengo a la persona, me quedo sin el puesto, se me va. XY encontró una nueva oferta, XY convocó, XY se enfermó, XY estuvo en embarazo y se salió. Por salirse a esa persona, por tener mi espacio en blanco, dice una investigación que cubre más o menos nueve meses de sueldos, hablo en costos, ¿sí? Representa para mí. Uno dice, ah, no, que suentes tiempo, tiempo, sí, 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 pero ¿cuánto es en costo? Bueno, son investigaciones que es más o menos un nueve, nueve meses de lo que el sueldo de esa persona está persiguiendo. Y imagínense, o sea, no solamente es que lo perdí, no solamente es que vuelva a ser un reproceso, dinero. Entonces, por eso yo tengo que ser mi nidito de gente capacitada y que la pueda mantener. No sé, ¿Carlita tiene la mano alzada o se quedó con la mano alzada? Entonces, a esto vamos a ver ciertos puntos, principios que le damos yo de la capacitación. Ahora sí nos vamos a ver qué es lo que realmente, o cómo nosotros vemos una capacitación. La capacitación implica una serie de puntos que pueden ser indiscutibles para que la misma sea exitosa podamos llamar principios, o sea, algo básico. Inicialmente trabajamos con eso, ya que aceptamos sin necesidad de demostrar. Estoy viendo por ahí unos chats. Entonces, ¿cuáles son principios básicos de una capacitación? Yo creo que uno de los principios básicos que siempre motivamos a las personas es la participación. Si no hay participación, puedo decir que yo por acá había conocimientos de ustedes y poder seguir desarrollando la información. Yo me quedo solamente como la persona que da la teoría nada más. Cuando ustedes están dando una capacitación y ahora sí nos ponemos en el ámbito de que ustedes son los capacitadores, es fundamental que ustedes deban mantener una acción con las personas que están recibiendo la información. Esto será como un feedback. Participar en forma activa de las acciones que se desarrollen. Ustedes quieren o ya se enfocan con personas que van a capacitar en cualquier ámbito. No solamente me hablo de que ustedes se van a parar atrás de una pizarra, de un pupitre. No, no, no. Dentro del trabajo, con sus hijos, en donde están andando, es fundamental que ustedes tengan así feedback con la otra persona y que se entienda realmente el mensaje que se está leyendo. Por ello, además de exposiciones, de pronto que ustedes puedan hacer algunas herramientas que ustedes puedan dar. Es en serio que todas las capacitaciones tengamos programado un espacio que pueda permitir que todas las personas puedan integrarse. Que den la apertura para hacerlo. Uno dice ya, ok, voy a capacitar. Bueno, son principios básicos. La participación de ambos. Dentro de la participación, ustedes van a trabajar el tiempo. ¿Qué más? Ah, es porque me dicen, ah, es que mañana suente me siento enseñarle a mi trabajador, no sé, a mi compañero de estudio, a mi hijo. Todo tenemos que saber por qué o cuándo desarrollar la información. El otro punto también que es básico es la responsabilidad. ¿A qué atañe esto? Las participantes de una capacitación podemos reflejar la responsabilidad. ¿De dónde? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo vemos una responsabilidad en la capacitación? Vamos a escucharla. A Margaret. ¿Qué más? Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo está? Buenas noches. Empezamos la responsabilidad desde mi punto de vista de la puntualidad. Bien. Porque una persona si no es puntual, ya vemos que es irresponsable. Porque al menos en una capacitación, sea pagado o no sea pagada es importante. Y debemos dar respeto hacia nosotros y hacia la persona que nos va a capacitar. Gracias, Margaret. Por ahí escucho formador y un capacitador. Estamos hablando del mismo fondo, Irela. Julio César, cuéntame esto. Cuéntame sobre que uno asume el puesto de capacitado. Cuéntame. Va por ahí. Yo creo que estamos en la línea. Eh... Ahí está. Ahí está. Y aquí vemos que uno asume el puesto capacitado. ¿Tienes la manito alzada, Carla? ¿Carla Gavilanes? No. Julio César, ¿vas a hablar? O sea, eso es todo, dice Carla. No, no, no es conmigo, dice Carla. Entonces, a ver, tomando. Sí, por ahí tengo una... Ah, ok, ahí está. Disculpe, sí. Desde que uno asume el puesto de capacitado, porque, por ejemplo, uno recibe una capacitación, la responsabilidad, o sea, como todos, digamos como lo decía una compañera, de ser madre, uno, bueno, eso ya no se asume, se mantiene ya porque es por default, pero, por ejemplo, en lo que es el trabajo, uno ya asume la capacidad, o sea, el capacitado ya asume su responsabilidad porque ya le están entregando un cargo mayor. Por ejemplo, en un grupo de personas, en un grupo de trabajo, efectivamente existe el jefe, pero después del jefe, obviamente, pues, vienen sus empleados. Siempre yo soy partidario de que, por ejemplo, si hay un jefe, el jefe debe enseñar quizás no el 100% todos sus conocimientos, pero sí una gran parte, porque, como lo decían anteriormente, puede renunciar, puede salir la persona encargada, y eso a la empresa le va, como usted también lo decía, a tomar un costo. ¿Por qué? Porque, aparte, para la gente de selección, encontrar esa vacante. ¿En qué tiempo encontrar esa vacante? Entonces, ya el capacitado asume su puesto porque ya va a adquirir esos nuevos conocimientos. Y, obviamente, pues, ya dentro de la organización, dentro de la empresa, pues, sería algo interno con las personas que ya han manejado, digamos, ese tipo de área. Por ejemplo, un área de ventas, que es lo que hacía un jefe. Entonces, ya el empleado, digámoslo así, conoce el producto y ya sabe cómo poder ingresar a base de esa área. Ok, gracias, Julio. Si yo me proyecto a la responsabilidad que yo, como capacitado, como capacitador, podemos mencionar, hay varios puntos que ustedes ven ahí. Hay los puntos que, en proyectarlos, de cualquier manera, nosotros podemos filtrarlos con lo que han dicho ustedes, las actividades dentro del papel como empleado. Desde la puntualidad, nos comentó la compañera, la imagen, el entorno. Si yo quiero ser una persona que voy a capacitar, señores, desde ustedes que van a capacitar, compañeros, ustedes tienen que presentarse como tal. La imagen, el entorno en donde ustedes van a trabajar. No es dable que cuando ustedes vayan a capacitar, vayan a tener un lugar, de pronto, que no es el adecuado para recibir, porque hay mucho ruido, porque hay mucha inquietud al costado. Tienen que cuidar mucho de sus detalles. Las actitudes. Las actitudes van a ser siempre positivas a través del desarrollo que ustedes pueden hacer. La realidad del mensaje que ustedes puedan transmitir. El mensaje habla de fondo cualquier tipo de capacitación que ustedes estén dando. La realidad de incluso los ejemplos o experiencias que ustedes estén dando. Todo eso se refleja y es más, la persona que acepta el mensaje lo recibe de manera abierta. Uno de los puntos también que podemos mencionar es, dentro de esta capacitación, es la actitud de investigación. ¿Quiénes nos gusta investigar? ¿Cómo provocamos esto? ¿O el bichito de qué más ustedes necesitan saber? ¿Cómo lo provocamos? Hay niñitos, por ejemplo, que necesariamente se ponen a ver las dos, tres horas y el papito de la mamita está al lado de ellos en esas clases. Yo les digo a mis amigas, más ustedes creo que reciben las clases que los bebés. ¿Cómo hacemos para despertar ese tipo de investigación? ¿Chiquitos, grandes, cómo lo hacemos? ¿Cómo creen que podemos despertar eso? ¿A través de qué? ¿Cómo podemos motivarlos a esas personas? Ustedes son los que están capacitando. ¿Cómo lo hacemos? Hola, Virginia. Hola, Virginia. Se despierta por la investigación y la curiosidad. Porque, por ejemplo, una persona cuando está capacitando, por ejemplo, lo que usted hace en este momento, o sea, nos hace formar parte de la capacitación. O sea, nosotros también somos parte del entorno y nos estamos auto capacitando al momento que contestamos sus interrogantes. Entonces, nuestro cerebro se ve obligado a pensar y analizar las cosas. Ahora, un capacitador también, por ejemplo, te dice, te habla de un tema y lo investigas. Comienzas a investigar. Y el tema, por ejemplo, por eso es cuando uno estudia lo que a uno le gusta. Porque si a mí me gusta la administración de empresa, entonces yo seré experta en investigar en esos temas. A mí me gusta el trabajo social, entonces yo soy experta en aderiguar los temas que van acorde al trabajo social. Igual serán los compañeros de psicología y los demás compañeros. O sea, todo está en el incentivo que da el capacitador para que uno pueda estimular la investigación. Ebre, gracias, Virginia. Gabriel, ¿cómo me le va? Bueno, con respecto al tema que se está topando, el hecho mismo de que uno se... Tener una actitud de capacitador interactivo, como ya mencionó la compañera María Virginia, usted nos hace parte de... Y no caer en una línea, ¿no? Una línea de que el capacitador hable y los dos escuchen, eso como que muchas veces nos aburre. Entonces, el hecho de ser siempre interactivo, buscar opciones de que no caigamos en el hecho de que nos aburramos. Bien, bien, Gabriel, muchas gracias. Yo creo que vayan a relacionarnos los puntos que ustedes están participando, los estamos compartiendo con la información que inicialmente en el video les hice leer. La actitud de investigación, estos puntos, todos estos puntos que estamos viendo, y ustedes los van a relacionar a ese video. Entonces, por ahí veo un chat. Están por medio de la curiosidad, mostrar nuevos puntos. Sí, ¿sabes qué? Lo que me dice es, Edward, por medio de la curiosidad, mostrar nuevos puntos de vista, motivarlas a ser críticos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a ver. Ahí está, justamente, Edward. Usted me estaba pisando los talones con el espíritu crítico. Tal cual. Ahora, Edward, por favor, ¿me puedes, por favor, decir el espíritu crítico? En mi caso, ¿a qué te refieres con motivarlos a ser críticos? Yo creo que va por ahí, pero ¿a qué te refieres tú? ¿Puedes, por favor, compartirme información? ¿Sí? Hola, Máster, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Yo soy estudiante de la carrera de Psicología. Ah, ok. Ok, entonces, dentro de nuestras competencias... Edward, si te corta. O no sé si es mi audio. A lo mejor es el mío, sino que te corta a ti. No, no. Permite. ¿Se nos fue, Edward? Sí, ¿se nos fue? Intentamos con... Ahora sí. Ya, a ver. Sí, sí. Al parecer tengo mal el internet. Bueno. Ya. Le estaba diciendo, Máster, que sí, efectivamente, la parte crítica de nosotros se puede desarrollar a partir de crear hábitos, que es lo importante. A nosotros nos enseñan que desarrollar hábitos dentro de la competencia, dentro de cualquier área, es lo principal. En este caso, por ejemplo, si son los niños, incentivar a la lectura, que es lo principal a lo que desarrolla también luego un pensamiento crítico. Esto también lleva a que se desarrolle esta parte que usted estaba mencionando, ¿no? Gracias. Carla, si no hay reflexión, ¿no? No voy a tomar las palabras de Carla y vamos a... Vamos a molerar. Un espíritu crítico. ¿Cómo lo formo, mi espíritu crítico? ¿Cómo lo abordo? En un espíritu crítico podemos dar unas cuantas y tales preguntas como, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Cuántas otras formas ustedes conocen lo que están diciendo? ¿Será de pronto la única forma de que se puede hacer? ¿Se dan cuenta de la manera en que yo les estoy cambiando el tema? Yo ahorita lo estoy enfatizando. Pero cuando ustedes votan unas palabras, yo comencé ya, ok, trazabilidad, una atrás de la otra. ¿Por qué? Porque yo los obligo a poder concatenar ideas y que ustedes no solamente me hablen por memoria. Yo soy enemiga de las memorias. Yo creo que no es mi fuerte memorizar. Creo que si mi nombre y apellido lo sé es porque todo el mundo me dice mi Osotti. Pero detesta la memoria. Entonces, el espíritu crítico justamente se trabaja en abordar la información para que esa misma persona pueda formarla. ¿Cómo les parece que podría hacerse? ¿Lo habías pensado de otra manera, tal vez? Por poder solventar nuestros pensamientos de ser nemesis. María Virginia, claro, mediante la lectura y la investigación ayudan muchísimo. Pero si tú fueras la capacitadora, ¿cómo abordas ese espíritu? ¿Cómo formamos ese espíritu crítico? Es eso. Darle la vuelta y poder formar y hacer la trazabilidad a través de las preguntas. ¿Hasta dónde tú puedes llegar con este pensamiento y que la otra persona se esfuerce en poder trabajar? Realmente de esto, de la capacitación, tal vez todos lo podamos llevar. Todos podemos sentar y comenzar a leer o comenzar a preguntar y que esa persona va a poner videos. Pero es duro formar un pensamiento crítico. Y es duro, es más, salir dentro de nuestra zona de confort. Habemos ciento y pico personas. Imagínense, yo creo que en vez de ser el número de Julio César, María Virginia, Edward, Némesis, César y Carla. ¿Verdad? Entonces, miren, nos cuesta. Y aún así nos ponemos, de pronto nos ponemos un poquito más en la parte de nosotros. Bueno, bueno, lo vamos formando. Y es un punto importante dentro de una capacitación en el cual tenemos que nosotros estar alerta en la capacitación. ¿Qué más estamos hablando? Dentro de la gestión cooperativa. ¿A través de qué? De resolución de problemas. ¿Con quiénes contamos? ¿Con quiénes podemos saber? Exacto. Los grupos, en forma general, llevan a la resolución de temas de maneras prácticas, de maneras completas. Hablamos el aporte que todos llevan a resoluciones completas de problemas complejos y ayudan realmente a la organización dentro de la capacitación. Una gestión, entonces, cooperativa. ¿Qué más podemos hablar entre los principios de una capacitación? Capacidad para el aprendizaje y la evaluación. ¿Qué comprende la capacidad para el aprendizaje y la evaluación? Hoy salió la palabra evaluación. ¿Es importante una evaluación dentro de una capacitación? ¿Van o no van de la mano? ¿Por qué tienen que evaluarnos dentro de una capacitación, señores? ¿Por qué creen? Si solamente recibimos conocimientos, ¿por qué es tan necesario esto? Gabriel. O sea, de ley, pues, se necesita evaluar una capacitación para saber si el conocimiento que se está dando se ha adquirido o no. Ok. Sí, está, está, se entiende. Gabriel, pero yo dentro de mi capacitación, que yo quisiera dar para que lleguen esos conocimientos, yo evalúo para saber si, como tú me dices, si la cacharon mis alumnos, ¿no es verdad? O las personas que yo estoy entregando la información. Pero atrás de eso, tiene también otra forma, otra manera de mirar este prisma. No solamente es un lado de la moneda, como hace un momento ustedes también comentaron por ahí. Sí, 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 la capacitación continua es para despuntar potenciales. Sí, 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 pero ya, el otro punto de la moneda, ok, se me va el empleado, ¿qué pasó? Costo, dinero. Entonces, hacemos la evaluación. Ok, sí, sí, la evaluación dentro de un aprendizaje es para qué? Para evaluar conocimientos. Pues, de otro lado de esta evaluación. Por ahí escucho, tengo manitos, alzada, estoy hablando de Némesis. O, perdón, no sé si es que Gabriela estaba primero, pero me sale un punto de Némesis. Perdón si es que cogí mal. Sí, salió un punto de Némesis, ya. Sí, sí. Considero que la otra parte de la evaluación es saber que el capacitador se encuentra dentro de las capacidades para poder brindar esa capacitación. Porque cualquier persona puede ser capacitador, pero si no se encuentra dentro de sus facultades o de sus capacidades para poder darse a entender, el aprendizaje va a ser nulo, o sea, no va a servir en la capacitación ni en el proceso de aprendizaje. Por eso es hacerse tanto una auto-evaluación y la evaluación de que se está captando esta capacitación, tanto en el aspecto laboral, de que realmente sí se está rindiendo tanto como capacitador y como capacitado. Considero yo que es lo relevante. Muy bien. Gracias, Némesis. La señorita Gabriela Arroyo, bienvenida. Me escuchan, buenas noches. Hola, Gabriela. No te escucho muy bien. ¿Puedes, por favor, hacer un poquito la ronca? No sé si yo soy la ronca que me recumbo yo mismo, pero no te escucho muy bien. Buenas noches. ¿Allí me escuchan? ¿Las escuchamos, chicos, sí? Ok, vamos. Pienso que para que si la evaluamos a los capacitados, una, me ayuda a mí como capacitador para ver si lo que enseñé en este momento está bien o también para ver en qué más lo puedo capacitar, qué más puedo retroalimentar en esa petona. Porque si podemos capacitarlo en un área como común, podemos capacitar a todos los trabajadores al mismo tiempo, pero uno va a aprender más que el otro. Uno va a estar más con la predisposición para tener el conocimiento que el otro. Entonces, por eso los evaluó y veo como cuál necesita como que cubrir las falencias. Bien, Gabriela. Dentro del proceso va eso. Exactamente. Y por ahí también nos está aportando Jorge, por ahí es también Joana. Joana Marisol, estamos hablando algo así. Joana, ¿tú crees que puedes aportar información? Joana Marisol Galarza. Bueno, voy, parece que Joana no está por acá. Ah, ok. Listo, Joana. Me pareció también chévere tu comentario y lo voy a comentar acá con los chicos. Joana nos dice que mide por eso y sobre todo cómo ha sido receptada la información nueva que se ha emitido. Además de que se ven los puntos débiles que no ha sido reforzado. Yo esto lo traduzco como una evaluación en el proceso para detectar falencias y no llegar hasta el término de un proceso, una auditoría de procesos. ¿Por qué me es indispensable evaluar para eso? Para no llegar a un proceso fallido, sino poder autoevaluarnos en su momento justo, tomar decisiones de cambios. Esa es mi evaluación. Ok. ¿Cómo a través de esto ustedes pueden saber en qué estatus está el evaluador? El capacitador que ustedes tengan. Y ojo, yo estoy hablando no solamente, no nos enfoquemos solamente en la parte universitaria. Si yo me enfoco en la parte de trabajo, el capacitador, y si ustedes tienen de aquí a mañana un emprendimiento, ya lo tienen, ustedes deben saber que la persona que ustedes ponen al frente como capacitador debe tener todos los conocimientos, incluso la forma práctica para poder evaluar de manera rápida la información o al evaluado que lo están haciendo. Más allá del librito, más allá de la información, más allá de la evaluación escrita, también es lo que esta persona, en base a los conocimientos y experiencias, puedan realizar, puedan revisar el desarrollo de la forma que lo están haciendo. Gaby, no sé de pronto quién registra la asistencia. Tal vez a los últimos momentos le hagan de comentar. O de pronto ustedes ya están escribiéndolo en el chat. Ya sé que tienen el nombre o apellido. Eso lo manejan los compañeritos. Acciones de capacitación. Las opciones se deberán justificar a la luz de los fundamentos teóricos y teniendo en cuenta ciertos criterios de valoración que garanticen que la opción hecha es la mejor, la más adecuada, la más pertinente o la única posible. Yo voy a tomar un stop aquí. Con la información que nosotros tenemos, la podemos aplicar con lo que vimos inicialmente. ¿Qué es lo que yo voy? Voy a por favor a compartir. Lo que ustedes están viendo en estos momentos es la diapositiva. Yo al inicio les tomé un video. Una lámina. Según la lámina. Y lo que ustedes ven aquí es referente a las dos láminas anteriores. Yo quisiera que ustedes, no es nada para evaluar, más bien todo esto es aplicado, chicos. De la lectura que ustedes le hicieron hace un momento, yo quiero que me contesten estas preguntas. Yo quiero que conversemos de estas preguntas. Hemos visto ya los puntos de una capacitación, que es lo que tienen que considerar, cómo pueden evaluarlo o qué deberían evaluarlo, cuál es el criterio. Quiero que ustedes me aborden la información en cuanto a la información que les estoy colocando ahí. Los que no recordamos, de pronto podemos hacer un capture de esta diapositiva. Si estoy muy rápido, por favor, ustedes me lo dicen. Yo quiero que cojamos un poquito de aire y podamos aplicarlo, porque lo que más me interesa aquí es que se entienda y podemos aplicarlo. El segundo diapositivo es esta. Podemos participar lanzando un capture y me pueden, por favor, contestar. Pregunta, 1, 2, 3, 4, vamos a razonarlo. Esto no es en grupo. Léanlo. Es de dos líneas la participación, no es de más la contestación. La contestación. Y la segunda página, que son cuatro más. Pueden, por favor, indicarme si estamos claros lo que vamos a hacer. La segunda diapositiva me escribió por ahí Ruth. No sé, vuelvo a colocarles. Esta es la primera diapositiva. Esta es la segunda diapositiva. Las preguntas que vamos a desarrollar. Y la segunda página de las preguntas que vamos a desarrollar. Por favor, si no está claro, avísenme. Si creen que podemos mejorar esa pensación, también me lo avisan. ¿Nos parece que nos tomamos, por favor, 20 minutos, lo leemos y lo desarrollamos? Y luego tomo palabras de las que vamos a participar. Claro, Juan Carlos, vuelvo a la primera página. ¿Vienen las preguntas? Y segunda página, las preguntas. Vamos a leerlo y vamos a contestar, chicos. No hace mucho, ¿ah? No, por favor, no busquen artículos científicos, ni libros. No, no, no. Ahorita vamos a entender y lo vamos a aplicar, lo que hemos hablado. Si tienen alguna inquietud, por favor, me hacen la manito y ahí estoy. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Fabricio me indica si puedo colocar la pregunta del 1 al 5, claro. Ojalá que te sirve y no haya llegado tarde. Ahí está. Del 1 al 5, no, pero está del 1 al 4 y puedo darle al siguiente. Ok, la diapositiva 2. Ahí está, la 2. Gracias. 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 Juan Carlos. Juan Carlos, las respuestas las tienes ahí mismo en el cuaderno donde estás apuntando un word de pronto como tú quieras. La idea es que ya mismo me digas cómo, qué opinas tú referente a esto. Y sí, lo probable es que me aferré a Ortiz y no le cambié el apellido. Gracias. 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 Está la pregunta, Consuelo, ahí la tienes. Gracias. 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 Ok, chicos. Regresamos. Ya estamos. ¿Nos conectamos? Díganme que sí, que sí nos conectamos. Dele. A ver, espero que hayamos aplicado la información. No es nada de teoría lo que estamos trabajando. Más bien quiero escuchar cómo están ustedes relacionando la información con lo que están leyendo. Antes de empezar... Uy, sí. ¿Por ahí tienen una monitorizada? No. Voy a compartir información y seguimos. Ok. ¿Sí ven? Les he compartido por ahí una imagen. No sé si se puede ver o no sé si está muy abajo la imagen. Creo que sí está muy abajo. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Carla, ¿cómo vas? Totalmente real. ¿Verdad que sí? Totalmente. Sí, me parece excelente la frase porque es la verdad. Siempre he dicho que no hay malas experiencias o fracasos. Creo que nosotros somos un cúmulo de experiencias. ¿Qué me cuentan de esa imagen, chicos? ¿Qué opinan? Hácilme la mano. Hácilme la mano. Hácilme la mano. Hácilme la mano. ¿Qué opinan? Némesis, por ahí respondí a Gabriela ¿Qué haces Némesis? Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Nos ha pasado o nos ha pasado? Sí, es muy importante poder salir de nuestra zona de confort como usted lo ha mencionado durante la capacitación porque varias de las personas también con esta pandemia se han acostumbrado a una manera estándar de poder trabajar y es más, al inicio bueno, los que recién iniciamos el año pasado durante toda la pandemia nuestro aprendizaje de semestre de nuestras carreras hemos visto la dificultad de los profesores que han estado acostumbrados a capacitar a las personas o a los futuros profesionales de una manera presencial face to face y estos nuevos retos para ellos han sido causados con ansiedad bastantes dificultades pero lo importante es que ellos se vayan acoplando a este sistema y que salgamos totalmente de nuestra zona de confort entonces me parece que esta frase tiene algo muy importante de aprendizaje y que el aprendizaje totalmente siempre va a ser bueno Así es Hoy, mañana, siempre lo pasado quisiera ser mejor y hoy que son mis enseñanzas o aprendizaje sean mucho más mañana Ruth ¿Qué tal? Buenas noches Hola, bienvenida Permítanme encender la cámara ¿Tú de qué carrera nos visitas? Primer semestre de tecnología de la información Ah, chévere, chévere Bienvenida Referente Gracias Referente a la imagen que usted publica creo que es la realidad de todos pero solamente los valientes tienen la capacidad de poder empezar otra vez porque muchas personas llegan a truncarse no quieren volver porque ya cometieron un error pero los valientes son los que vuelven otra vez evitando los errores que ya cometieron y si vuelven a cometerlos tratar de mejorar siempre ese es mi aporte referente a la imagen que publica Muchas gracias Ruth Realmente nos cuesta es bastante duro esto de decir no importa voy a cerrar pero yo siempre he visto que en mí que que estos golpes nos ayudan a ser más fuertes Julio Julio César ¿Cómo está? Sí nuevamente bueno efectivamente está en toda la razón esta imagen porque como usted lo decía mucha gente se trunca en estando por ejemplo yo yo soy de las personas que digo o se gana o se gana o se aprende pero nunca se pierde porque la verdad uno como dice no comienza desde cero sino de experiencia efectivamente comenzamos por ejemplo si la ganamos chévere vamos avancemos pero en caso de que hemos tenido este un conocimiento o sea lo tomamos como pérdida no lo tomemos como pérdida sino más bien una experiencia que nos ayudará incluso a mejorar digamos en lo más que todo como estamos más en lo organizacional digámoslo así nos ayudará a poder enriquecer a nuestra empresa a nuestro grupo de trabajo a poder mejorar aún así de lo que quizás hemos aprendido en lo que creemos o nos encerramos que estamos erróneos o que hemos fallado que no sea eso que no sea un error sino más bien un aprendizaje y eso nos ayuda a aportar mucho más para no volver a cometer esa mala experiencia por decirlo así sí 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 gracias Julio César alguno de nuestro grupo este que estamos por acá tuvo o tiene un emprendimiento cómo la pasó un emprendimiento y que de pronto que le golpeó o le hizo un remesón en ese tiempo de la pandemia ¿alguien de nosotros? no esto de de lo de remesón que nos dan las experiencias que nosotros tenemos sí definitivamente es un bagaje en el cual podemos llenamos llegamos a través de un cúmulo de experiencias ¿no verdad? que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones siempre esto va a ser respaldado siempre de que ustedes cuando tomen sus nuevas decisiones a través de la experiencia es que ustedes ya estén preparados para la siguiente página que seguir en la vida ah si esta vez me faltó no sé de aquí a mañana no presenté bien una información y mi jefe estuvo por ahí diciéndome que no es así yo sé que de aquí a mañana esa información no va a venir pero vendrá otra mayor información que yo puedo destacar pero tengo que estar preparada eso de experiencias y quedarme ahí nada más por la experiencia es válido pero más válido es que nosotros somos proactivos a través de una experiencia darnos un paso más ¿sí? ¿cómo estás Alex? Kevin me escribió por ahí también ¿ahí sí me escucha? ahí está lo escucho Alex sí muchas gracias bueno justamente esta esta imagen me recuerda mucho a lo que también decía Thomas Edison y él decía no fracasé solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla bien bien así es sí entonces definitivamente creo que a veces nos cuesta un poquito reconocer que el ser humano también comete errores y de esos errores lógicamente lo aprendemos si tenemos que cometer 999 errores los tenemos que cometer los 299 errores lo importante es que de ahí vamos a sacar la experiencia para que el próximo intento que lo hagamos vamos a saber qué es lo que no debemos hacer y ahora sabremos hacer lo correcto en todo ámbito en nuestra familia en nuestras relaciones en la empresa con nuestros hijos con nosotros mismos ¿no es cierto? entonces por ejemplo una persona le pongo un ejemplo mío yo mucho tiempo fumaba pero de la noche a la mañana me di cuenta de que bueno siempre nos han dicho ¿no? que es un vicio el peor vicio que uno se tiene en la vida pero llega un momento en que tú dices bueno carambas hasta aquí porque ya no puedo seguir dañando más mi vida ya fumé demasiado bueno pues desde ahora en adelante no voy a formar más entonces un error que cometí por mucho tiempo en mi vida sin embargo hasta el día de hoy ya ha pasado muchos años en los que no he vuelto a probar un cigarrillo y me siento feliz y contento de que todas esas malas experiencias que pasé me hicieron hacer lo correcto en mi vida y ahora soy feliz de la manera como llevo mi vida ¿no? por los errores que cometí determinante muchas gracias Alex muchas gracias por compartir la experiencia Mariela por ahí nos está dando la manito Mariela Castillo hola ¿cómo está? buenas noches ¿cómo está? muy bien encantado qué gusto bien muy feliz de poder estar en esta capacitación pues me siento muy feliz de verla también y pues en base a la imagen que estoy viendo pues usted sabe yo trabajo dentro de la comunidad y es verdad a veces nos equivocamos en algún proceso yo trabajo con grupos con familias y pues usted sabe la carrera que yo llevo es la carrera de trabajo social y he aprendido en el transcurso de esos siete años siendo voluntaria en mi comunidad que no siempre todo el que pide ayuda es que no verdaderamente lo necesita y pues sí acepto haber cometido algunos errores en algunos procedimientos que los hice a buena hora lo hago como voluntaria porque como profesional obviamente estoy en esto ¿no? preparándome mejor para aprender entonces este y ahora que estoy estudiando ya la teoría y puedo saber poder mejorar y ahora en base a la experiencia que he tenido en haberme equivocado en algunos procedimientos cuando he trabajado con grupos quiere decir que hoy en día voy a empezar otra vez y voy a empezar no estoy empezando de cero estoy aprendiendo entonces marcamos el punto sí igual este es lo que me está pasando y le agradezco mucho por darnos esta capacitación bueno gracias a ustedes por la participación y la apertura que me han podido dar chévere por ustedes aquí trabajamos dos dos entonces espero que no se hayan aburridos con esta imagen porque me pareció chévere poderla aplicar con nosotros chicos vamos a revisar las preguntas que que pasé en el bueno que pasé en la diapositiva voy a pasarlo ahí está no no es necesario por si acaso que me lo que me lo proyecte no es necesario simplemente me lo leen o me lo razona no tengo problema empecemos por la primera a ver vamos a hablar yo hago el preámbulo de lo que está pasando con el amigo Juan López que por ahí me dijeron oye que también es Ortiz no 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 Ortiz me quedé pegado con Ortiz y Juan López a ver Juan López vamos a empezar en breves rasgos lo que pasó con Juan López Juan López recibió el oficio o aprendió el oficio de su papá a los 19 años cuál fue el oficio que aprendió con mucho amor el oficio de tener una imprenta pero no solamente eso él sí se capacitó en el tiempo relacionado con las técnicas en artes gráficas dice entonces ¿qué le hizo? bueno él dice que hoy por hoy tiene ya su compañía 45 años ¿y qué es lo que hace? él tiene un proceso de trabajar él tiene él tiene una estrategia de trabajar si usted se pregunta y le voy diciendo un sí y un no yo creo que ustedes lo que vamos a trabajar lo piensen no con el corazón que siempre trabajamos con el corazón seamos estrategas seamos estrategas los puntos que yo les he mencionado en esta charla en esta capacitación puntual podamos aplicarlos acá entonces ¿qué es lo que dice él en su desarrollo o aprendizaje con su gente? él tiene un proceso él coge a la gente nueva a la gente que no tiene experiencia y le explica dice él ¿no verdad? le explica todo persona que viene persona que le explica persona que él necesita que sepa X cosa a esa persona le desarrolla o lo empodera en lo que él necesita o sea yo busco a mi Osotti y si mi Osotti sabe hacer colorimetría entonces yo a esa persona le capacito si la otra persona sabe hacer arte yo a esa persona la capacito ¿sí? entonces él se ha encargado de observar cada una de las personas que recibe y las capacita hoy por hoy él tiene dice ahí una cantidad cubierta dentro de su materia prima le va súper bien y él considera pues dentro de su desarrollo de personal o administración que lo puedes ir manejando así a través de sus métodos que si yo hablo de métodos estamos hablando de que en base a experiencias a observación tiene estándares él el detalle aquí se escucha muy bonito pero si yo lo traduzco como empresa ¿es válido ese tipo de capacitación? ¿creen que puedo reforzarlo? ¿creen que puedo llevar más allá a esta empresa? ¿creen que puede haber esta empresa un tiempo de vida? para esto yo puse unas preguntas ahí está ¿qué ventajas tiene en su opinión chicos no contratar a personal calificado y proceder como lo que hace Juan López ya hablamos lo que hace Juan López no vente para acá Pepito y yo te explico te veo y yo te explico ¿qué opinan de eso? Ruth bueno con la experiencia que yo tuve trabajando en una imprenta creo que la manera de trabajar así es que ciertas personas están calificadas para una clase de máquina y puede ser que en algún momento uno como propietario de una imprenta tenga otra clase entonces muchas veces la tecnología avanza y en este caso uno puede estar adelante o atrás entonces por eso es que muchas veces no se contrata personal calificado sino es que uno tiene la manera de proceder a enseñar capacitarlos de la manera adecuada para que el trabajo tenga una óptima calidad está bien Ruth no te me vayas muchas gracias no te me vayas Ruth pero ¿qué ventaja te da a ti capacitar a esas personas que no vienen sin ningún conocimiento? ¿qué crees tú? ¿cuál es la ventaja de Juan de Juan López? ¿crees que tiene alguna ventaja o no tiene ventaja Ruth? no sé si me cerraste de la audiencia ahí está Ruth ya ahí está ya bueno la ventaja en este caso para mí es para poder verificar la manera como ellos trabajan y darle la manera como a mí me gusta que ellos trabajaría esa sería mi opinión bien muy bien Ruth también me quiere aportar Yelenia buenas noches con todos buenas noches bienvenida buenas noches gracias qué felicidad por te ver yo sé que están nerviosas tranquila mira aquí les puso una imagen ya han hablado antes de ti respira Yelena vamos te escucho con la historia de Juan López él ha demostrado de que tiene experiencia y tiene técnica para su trabajo puesto que desde joven ha trabajado en esto y tuvo de primera mano la enseñanza de su padre en este caso y ha tenido ya como 15 años de experiencia y que le ha ido bien en el trabajo de acuerdo al texto que se ha mencionado ya qué ventaja él tiene como dijo la otra compañera tiene la ventaja de enseñar a su modo en este caso de imprenta cada trabajo tiene su ¿cómo se dice? se podría decir de mala forma una maña que solo el trabajador en este caso que son cosas manuales o se utilizan máquinas pero son manuales ya tiene su técnica para que cada trabajo le salga como él como él quiera y ese es el detalle de cada imprenta y ese es el detalle por el cual la persona busca el trabajo de una imprenta ningún no todas hacen el mismo trabajo y por ende dan otro servicio a las personas que vayan a adquirir lo que ellos hacen ya en este caso esa es su ventaja poder enseñar desde cero a una persona e ir monitoreando que el trabajo esté bien hecho por eso en el texto se menciona que que él tiene un monitoreo con cada uno de sus trabajadores verificando que hagan como él les enseña para que no tengan otro tipo de manejo de ya sea sus máquinas o como hagan el trabajo que que está que están resolviendo en ese momento así que en eso se concentra de que él pueda de primera mano saber cómo se está realizando el trabajo que hay en su empresa puesto que eso le ha resultado durante tantos años así que eso esas son las ventajas que él tendría para él enseñar de primera mano y no contratar a personal calificado que aunque sepa de su trabajo no sabe cómo a él le gusta ok muchas gracias por el aporte te felicito te desenvolviste muy bien este por ahí lo veo a a cómo es a la niña marina no sé si es que el sol la manito o ya la tenía el sano no sé este bueno según lo que hace este Juan López es poder capacitar para que las personas aprendan un método de que él usa para poder trabajar con sus máquinas y por eso él al principio contrata como ayudantes y luego los capacita y ya los pone como decir lo ponen un rango mayor a medida de que los va capacitando pero lo que yo puedo ver este este es que hoy en día las empresas están haciendo esto contratan personal que no está especializado y más bien ellos mismos los capacitan y les enseñan es lo que yo porque yo ahora estoy haciendo haciendo pasantías para entrar a trabajar a una empresa y para saber cuál es la metodología que se trabaja con grupos y veo que es algo parecido a lo que Juan López hace con su personal él los va los está capacitando sí sí es más sí gracias Mariela es más hay tres tipos en el transcurso de una capacitación y de pronto los que hemos hablado por ahí con desarrollo organizacional sabemos que hay capacitaciones a la entrada cuando damos la bienvenida capacitaciones cuando vemos las necesidades de las personas hay varios tipos de capacitaciones pero en este tipo de lo que estamos trabajando lo que hace Juan López y nos permite ver realmente lo que él hace a través de la enseñanza es de poder detectar los problemas de cada aprendiz para poder corregirlos a tiempo lo que él hace es querer aprovechar su momento como jefe y decir bueno esto es así manejamos así y así lo llevamos que realmente mantener el control según lo que estamos leyendo María Blanco vamos a la segunda pregunta con María ¿crees que siempre será posible contratar ayudantes y capacitarlos? ¿por qué? ¿sí? ¿por qué? ¿o no? ¿por qué? ¿crees que siempre es posible contratarlos? recogiendo todo lo que han dicho en esta noche algunos compañeros a veces es necesario contratar personal capacitado es por cuestión de innovación por otro lado aunque suene contradictorio a veces no ¿por qué? porque en el ámbito laboral o empresarial las compañeras mismos dijeron en el caso de Juan López él se quería asegurar de que sus empleados se identifiquen con un sello personal tal vez de la imprenta conozco algunas imprentas y la verdad a simple vista uno puede decir esta impresión es parecida a la de acá pero los dueños conocen su marca personal quizás es la letra quizás es el tipo de el color de de tinta que usan no es uno dice es azul pero ellos dicen no es que este azul es diferente al azul de acá esta imprenta usa este tipo de tinta esta imprenta usa este tipo de 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 letras o que se yo o sea cada yo veo aquí que Juan López lo que quería era asegurar que sus empleados mantengan la identidad de la imprenta en en sus trabajos ok al capacitarlos estamos estamos entendidos María muchas gracias chévere este lo que vuelvo a lo que vuelvo a mencionar ¿crees que siempre será posible contratar ayudantes y capacitarlos? todo lo que me dicen es válido muy válido lo estamos razonando ahora yo me quiero proyectar pónganse en el puesto de ustedes de jefes pongámonos en ese puesto es posible que todo el tiempo él tendrá que contratar ayudantes y capacitarlos ojo chicos estoy viendo el chat en el chat por ahí me preguntaban la asistencia María Virginia ¿crees que siempre es posible contactar ayudantes y capacitarlos? no no porque por ejemplo depende en el área en la cual yo quiera poner a trabajar a una persona o capacitar a una persona por ejemplo si es en el caso que se ha tomado en cuenta en la imprenta o sea si es en una máquina cómo se utiliza las marcas de agua etcétera sí pero por ejemplo si quiero hacer un diseño entonces tendré que contratar dentro de la imprenta un diseñador gráfico ahora la tecnología avanza cada rato entonces los diseñadores gráficos pasan en constantes capacitaciones para ir adquiriendo los conocimientos de los nuevos programas para ellos poder realizar su trabajo inclusive las imprestas han avanzado tanto que hoy en día se han vuelto hasta los que impulsan las gigantografías y todo lo demás entonces no o sea en determinadas áreas sí pero en otras áreas no se puede no se puede y yo les voy a decir incluso porque no siempre va a estar el momento de poder contratar ayudantes y capacitarlos no de básico si yo quiero pensar de cómo empresa proyectarme es una empresa impulsarme sacar potencial yo como jefe no podré dar abasto a capacitar de manera personal a cada uno no lo podré hacer sí tendré todas las buenas impresiones es más yo creo que cuando nosotros tenemos un emprendimiento yo creo que no nos queremos quedar en cuatro paredes yo creo que nosotros debemos queremos despuntar y si yo me subo un poquito más una imprenta y yo veo otro nivel de imprenta por ejemplo ustedes han escuchado poligráfica poligráfica es una imprenta también pero esas poligráficas son las que hacen los libros las que hacen los banners cada vez que hacen las campañas publicitarias que no piden cien no piden doscientos piden miles y día a día si te imaginas que esta imprenta puede recibir un tipo de pedido así no los va a poder llevar entonces si yo me hablo como estrategia de que de que solamente me quiero quedar pequeño y no quiero no quiero seguir impirtiendo de pronto en personal en capacitación porque yo no lo quiero por control me voy a quedar estancado y va a llevar un límite que mi empresa no va a surgir y se va a venir abajo entonces efectivamente no siempre podrá hacerlo no no siempre porque es necesario que él tenga que confiar en alguien para poder desarrollar su empresa chicos yo creo que son yo creo que es la hora y me quedo pendiente no sé si tengan alguna por favor un comentario algo que indicarme les he dejado les he permitido abrir el micrófono si tienen algo por favor comentarme estoy escuchándolos hay algo que por favor que crean que podemos modificarlo para el día mañana me avisan algo adicional nada estamos ahí o no estamos máster sí es bueno agradeciendo obviamente pues esta capacitación del día de hoy de verdad y bueno como usted lo decía incluso creo que estaba casi que en la última pregunta evidentemente una empresa no quiere quedarse como usted dice en cuatro paredes porque el simple hecho de querer emprender es querer superarte o sea querer seguir avanzando porque uno no no quiere quedarse solamente en un pequeño emprendimiento creo que todo visionario debería aspirar para amar sería bueno este en este caso pues la aportación que efectivamente usted la ha complementado y bueno sería de mi parte pues agradecido más bien por esta capacitación el día de hoy esperando obviamente el día de mañana chévere muchas gracias Julio César los compañeros que han llegado hasta aquí se les agradece espero verlos puntualitos como iría si tienen algunas cosas que necesitan acoplar para el día de mañana les escriban a los compañeros que me invitan a esa capacitación por el momento yo me despido les agradezco su presencia y les agradezco el aporte de cada uno de ustedes chicos que tengan buenas noches buenas noches licenciada buenas noches hasta mañana muchas gracias Máster